Pachi Gastelumendi y su compañero han encontrado refugio en la casa Serorategui de Asquizu. Como aquel modestín de Robert Louis Stevenson o platero de Juan Ramón Jiménez, el burro de Pachi también tiene un nombre evocador. Patacón, Manuel Antonio Madariega, fue un bandolero vizcaíno del siglo XIX, criado en la Rabetsu y que se hizo famoso como el Robin Hood Vasco. Aún se le recuerda con cariño, tanto que los hijos de Pachi elegieron el nombre para el manso burrito. Gastelumendi ya sabe lo que es andar contracorriente. Y estos días viene utilizando el camino de Santiago, pero en sentido contrario al habitual. Fue su padre quien le sugirió la idea, pues él había planeado un periplo a pie y en bicicleta. Dice Gastelumendi que ha aprendido dos lecciones en lo que lleva de viaje. La cantidad de parajes hermosos que tenemos a la vuelta de la esquina por un lado. Y por otro, la satisfacción que reporta al enfrentarse y superar las dificultades que el camino guarda. Pachi y Patacón, un viaje a pie por Euskal Herria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!